El avistamiento de aves es una de las actividades educativoambientales que se promueven en las áreas protegidas. En el caso de volador contamos con 106 especies entre aves residentes y aves migratorias. Dentro de las residentes en el territorio metropolitano tenemos el bicho fue, el pechirrojo, el cirirí, los azulejos, los verdulejos, entre otras muchas. Y en las migratorias tenemos especies como la cebrita trepadora, la familia de las reinitas, la piranga rubra, entre otras muchas especies. Lo que nos permite actividades como el avistamiento de aves es conocer más sobre sus dinámicas, sobre sus comportamientos, sobre sus hábitos, pero sobre todo nos permite deleitarnos de sus maravillosos colores y sus cantos. Los elementos que se deben tener en cuenta para hacer este tipo de ejercicios de avistamiento de aves, primero unos buenos binoculares, una cámara fotográfica para aquellos amantes de la fotografía que les gusta hacer registros, también es importante tener una guía de campo, es decir, puede ser una guía ilustrada o fotográfica con referentes de aves de tipo nacional, pero se recomiendan que sean guías más locales. El tema de la alimentación, pues lo ideal es que se enriquezcan las coberturas vegetales que encontramos, por ejemplo, en estas áreas protegidas para que ellas mismas sean las que busquen su alimento. Las coberturas vegetales prestan una función muy importante en la atracción de especies de avifauna, por ejemplo, sirven como refugio, sirven también para encontrar su recurso alimenticio, para anidar, inclusive para percharse. El avistamiento de aves es una actividad que convoca a toda la ciudadanía, tanto profesionales como aficionados amantes de las aves. La invitación es a que visiten nuestras áreas protegidas. En Medellín tenemos al volador La Somadera en Notibara, en Bello a Piamonte, y próximamente a declararse la Leodora y el Trianón en Envigado, y también el humedalitario en Itagüí. Pueden visitar nuestras áreas protegidas para que disfruten de toda su diversidad, principalmente para que disfruten de todas las especies de aves que podemos encontrar, que son aves urbanas que habitan el territorio metropolitano. Si usted está interesado en participar de esas actividades de avistamiento de aves que promueve el área metropolitana del Valle Aburrá, lo invitamos a que se comunique al número 232-0602 o también nos pueden escribir al correo corpuenareasprotegidas.gmail.com